Aquí reportando a la gente que estaba en los tents, en las casas de campaña Probablemente aparezcan por ahí, vamos a ver A la playa Ver qué pasó ahora con la caída de nieve, a ver si siguen todavía en el mismo lugar Porque se me hace un poco más difícil así con la nieve Por eso quiero ver qué pasó Ay Dios mío, no se ve, no se ve No llegamos Aguanten las casetas amigos Aguanten las casetas Aguanten las casetas Aguanten las casetas Aguanten las casetas Esta es la entrevista Para saber cómo va la vida en esas casas de campaña que hay aquí la orilla de la carretera Porque se pusieron ahí antes de que viniera la nieve Pero ahorita ya cayó la nieve Quiero ver cómo lo han pasado ahí A ver, a ver, a ver, a ver Más adelante ahí viene No, nada, están todavía Son las primeras casitas De campaña Me llaman en inglés Están todas las casetas Ahí están, ahí están las casetas Yo les quería mostrar yo nada más, amigos Estas de la derecha las pueden ver ahí Miren Hay un montón de casetas ahí Quedaron llenas las rodeadas de nieve ¿Qué pasó ahí? Creo que las van a tirar la basura Creo que las van a desalojando Es que es raro Pobre gente ¿Dónde lo van a llevar? Ay, hombre A ver Vamos a ver las noticias ¿Qué pasó? Ay, eso es lo que pasó Aquí los dejo Con esta visión de De la ciudad De sus alrededores Amigos Déjenme un like Y nos estamos viendo Hasta pronto Bye